En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito presentan El Ayuno 3 Me alegro de estar nuevamente con usted para continuar con nuestro tema para esta semana, el ayuno En mis charlas previas de esta semana describí el ayuno como una llave perdida Aunque aparece mucho en la Biblia, sin embargo ha sido puesta a un lado y olvidada por la iglesia cristiana Primero definí al ayuno como la abstención voluntaria de comer con propósitos espirituales Expliqué que el ayuno es una manera que Dios ha establecido para que su pueblo se humille delante de él También hablé de cómo Jesús ayunaba y enseñaba a sus discípulos para que hicieran lo mismo Y cómo la iglesia del Nuevo Testamento siguió el ejemplo de su maestro Desaqué que cuando Jesús habló acerca del ayuno no dijo se ayuna, sino cuando ayunes Y así puso el ayuno en el mismo nivel que dar limosna y orar Era cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes Hoy hablaré sobre los detalles prácticos del ayuno Explicaré cómo nos cambia el ayuno en nuestra personalidad interna Lo primero que tenemos que ver con absoluta claridad en las escrituras Es que el poder que hace posible la vida cristiana es el Espíritu Santo No hay otro poder que nos capacite para vivir como Dios requiere que lo hagamos No se puede hacer en nuestra propia voluntad o fuerza Solo se puede hacer dependiendo del Espíritu Santo Por lo tanto la llave para vivir exitosamente es saber cómo desatar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas Para hacer las cosas que no podemos hacer en nuestra propia fuerza Jesús le dijo esto claramente a sus discípulos antes de enviarlos en sus ministerios Después de la resurrección, dice en Hechos 1, versículo 8 Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra Él les dijo, para que puedan hacer lo que les he encomendado Van a necesitar un poder más grande del que tienen Ese poder vendrá del Espíritu Santo No empiecen a ministrar hasta que ese poder del Espíritu Santo haya descendido sobre ustedes Comparemos esto con las palabras de Pablo en Efesios, capítulo 3, versículo 20 Donde habla principalmente sobre el poder de la oración Eso es lo que dice Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos Según el poder que actúa en nosotros Pablo dice que Dios puede hacer cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros podemos imaginar o pensar Pero que depende de su poder que obra en nosotros Lo que Dios puede hacer en nosotros no depende de nuestros pensamientos o de nuestra imaginación Sino que depende de su poder sobrenatural que es desatado en nosotros Ya sea en la oración, en la predicación o cualquier forma de servicio Así que la clave, repito, es saber cómo desatar el Espíritu Santo Y ser canales o instrumentos para que pueda orar sin estorbos Una vez que hayamos visto esto Podemos considerar la siguiente verdad de las Escrituras Y es que nuestra naturaleza carnal se opone al Espíritu Santo Su esencia, su carácter es tal que no cede ante el Espíritu Santo Se opone a Él En el Nuevo Testamento se llama carne a lo que somos por naturaleza Antes de ser transformados en el nuevo nacimiento Por la gracia de Dios no solamente significa nuestro cuerpo físico Sino toda la naturaleza que heredamos en nuestra carne Significa la naturaleza que heredamos por descender de nuestro primer padre Adán Y en fue un rebelde En otras palabras, en cada uno de nosotros, escondiéndose por ahí Hay un rebelde que es la naturaleza carnal Y esto es lo que Pablo dice acerca de la naturaleza carnal En Gálatas 5, 16 y 17 Digo pues, andad en el Espíritu Con E mayúscula Y no satisfagáis los deseos de la carne Note que somos dependientes del Espíritu Santo Pablo sigue diciendo Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu El Espíritu Santo Y el del Espíritu es contra la carne Y estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que quisierais Eso es muy claro e importante La naturaleza carnal está en oposición al Espíritu de Dios Si cedemos ante la naturaleza carnal Nos oponemos al Espíritu de Dios Si cedemos ante el Espíritu Santo Tendremos que tratar con la naturaleza carnal Porque mientras nos controle y opere en nosotros Lo que hagamos estará en conflicto con el Espíritu Santo Esto no solo se aplica a nuestros deseos físicos Aunque también los incluye Si no a lo que la Biblia llama la mente carnal La manera en que piensa la naturaleza antigua Y sin renegar Hay un versículo importante en Romanos 8, 7 Donde Pablo dice Los designios de la carne son enemistad contra Dios Tenemos que destacar la fuerza de las palabras que Pablo usa Dice que la carne se opone al Espíritu Santo Dice que la mente carnal y sus designios son enemistad contra Dios No es neutral No hay ninguna sugerencia de que la naturaleza y la mente carnal Puedan ser persuadidos Para que hagan la voluntad de Dios Es imposible La mente carnal por su naturaleza Es enemistad contra Dios ¿Qué entendemos por mente carnal? Yo no entiendo de esa manera Es el alma vieja y sin regenerar en sus funciones básicas Las funciones del alma generalmente se definen como La voluntad, la inteligencia y las emociones Y cada una de ellas puede resumirse en una pequeña palabra muy conocida La voluntad dice Yo quiero La inteligencia o la mente dice Yo pienso Las emociones dicen Yo siento El hombre natural y sin regenerar Está dominado por esas tres expresiones del ego Yo quiero Yo pienso Yo siento Así opera la naturaleza carnal Si vamos a sujetarnos al Espíritu Santo Y si él va a moverse libremente a través de nosotros Entonces todo eso debe sujetarse al Espíritu Santo Tenemos que sujetar El yo quiero El yo pienso El yo siento Al Espíritu de Dios Y esto se hace de acuerdo con el patrón de Dios En las escrituras con el ayuno Así fue como Jesús lo hizo Así fue como lo hizo Pablo Y así es como se espera que usted y yo Lo hagamos Ahora quiero leerle el testimonio de Pablo Su propio relato de cómo luchó contra su naturaleza carnal Y cómo salió victorioso sobre ella Está en Primera de Corintios capítulo 9 Versículos del 25 al 29 Pablo describe su lucha en términos de un atleta Que se entrena para obtener la victoria en una carrera Esto es lo que dice Todo aquel que lucha De todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Así que yo de esta manera corro No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea al aire Él está diciendo Yo como hombre tengo una meta Tengo un propósito Estoy bajo disciplina Y lo resume de esa manera Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado Pablo sabía que tenía que sujetar su naturaleza carnal Su mente carnal Si iba a tener éxito en su ministerio Eso nos deja con una pregunta ¿Quién es el amo y quién es el siervo en cada uno de nosotros? ¿Es el cuerpo el amo y el espíritu solo el esclavo? ¿O el espíritu el amo y el cuerpo el siervo? Leiré esto Su cuerpo es un buen siervo Pero un amo terrible Recuerdo de un amigo Un abogado que me escuchó predicar sobre el ayuno Y decidió que eso era lo que tenía que hacer Así que se paró un día para ayunar Pero tuvo un día miserable Cada vez que salía a la calle Y pasaba por un restaurante Podía percibir el aroma de la comida O si pasaba enfrente de una pastelería Con todo tipo de golosinas en la ventana Tenía una tremenda lucha interna Así que al final del día Y eso me lo dijo el mismo antes Le dio una reprimenda a su estómago Y esto fue lo que le dijo Estómago Ha sido muy rebelde hoy Me has causado muchos problemas innecesarios Y por eso te voy a castigar Igual que hoy Mañana ayunaré también Para mí esa es una lección clarísima De establecer quién es el amo Y quién es el sirviente Recuerde lo que le dije Su cuerpo es un siervo maravilloso Pero un amo terrible Y si usted quiere tener éxito En la vida cristiana Si quiere ganar la corona En el atletismo cristiano Tendrá que establecer este fundamento En su propia experiencia Que su cuerpo no lo gobierna Que su cuerpo no lo controla Que usted no se dirige Por sus deseos Ni apetitos Sino que usted Es ha controlado Por un sentido del destino Y propósito de Dios Para su vida Y que usted hará Todo lo necesario Para sujetar su cuerpo Para que no lo controle Para que no le impida Correr su carrera Y yo creo que Una de las maneras bíblicas Para hacer esto Es el ayuno regular Cuando ayune Usted le notifica A su cuerpo Y a su naturaleza carnal Tú no me controlas No estoy sujeto a ti Tú eres mi siervo Obedecerás Lo que el Espíritu de Dios Declara que tengo que hacer Nuestro tiempo por hoy Ha terminado Regresaré mañana A la misma hora Para relatarle Cómo puede el ayuno Cambiar la historia